y suplentes de la Corte Suprema de Justicia del Procurador General de la Nación y procuradores suplentes. Para iniciar, daremos lectura al decreto de nombramiento de la señora Maribel Cornejo. En la ciudad de Panamá, a los dos días del mes de enero de 2020, compareció al despacho del excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá, la señora Maribel Cornejo Batista, con el fin de tomar posesión del cargo con magistrada de la Corte Suprema de Justicia, sala segunda de lo penal, en reemplazo de Harry Díaz. Invitamos a la señora Cornejo Batista, que nos acompaña. Ahora procederemos a la sanción presidencial. Firma. El posesionado, Maribel Cornejo Batista. Firma. El ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén. Sanciona el excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República. Juan Carlos Vázquez, presidente de la República de Panamá, el señor Carlos Vázquez, en la ciudad de Panamá, a los dos días del mes de enero de 2020, compareció al despacho del excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá, el señor Carlos Alberto Vázquez Reyes, con el fin de tomar posesión del cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sala tercera de lo contencioso, administrativo y laboral, en reemplazo de Abel Zamorano. Invitamos al señor Vázquez Reyes, a que nos acompañe. Ahora procederemos a la sanción presidencial. firma el posesionado, Carlos Alberto Vázquez Reyes. Firma el ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén. Sanciona el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. A continuación daremos lectura al decreto de nombramiento de la señora Otilda Vergara. En la ciudad de Panamá, a los dos días del mes de enero de 2020, compareció al despacho del excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá, la señora Otilda Vergara Cano de Valderrama, con el fin de tomar posesión del cargo como suplente de la magistrada Maribel Cornejo Batista. Invitamos a la señora Vergara Cano a que nos acompañe. Ahora procederemos a la señora Vergara Cano de Valderrama, con el señor presidente de la República de Panamá, ahora procederemos a la respectiva sancion presidencial. Firma la posesionada Otilda Vergara Cano de Valderrama. Firma el ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén. Sanciona el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Ahora daremos lectura al decreto de nombramiento del señor José Delgado. En la ciudad de Panamá, a los dos días del mes de enero de 2020, compareció al despacho del excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá, el señor José Agustín Delgado Pérez, con el fin de tomar posesión del cargo como suplente del magistrado Carlos Alberto Vázquez Reyes. Invitamos al señor Delgado Pérez a que nos acompañe. Ahora procederemos a la sanción presidencial. Firma el posesionado José Agustín Delgado Pérez. Gracias. Firma el ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén. Sanciona el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Ahora daremos lectura al decreto de nombramiento del señor Eduardo Ulloa. En la ciudad de Panamá, a los dos días del mes de enero de 2020, compareció ante el despacho del excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá, el señor Eduardo Rubén Ulloa Miranda, con el fin de tomar posesión del cargo como procurador general de la nación. Invitamos al señor Ulloa Miranda a que nos acompañe. Ahora procederemos a la sanción presidencial. Firma el posesionado, Eduardo Rubén Ulloa Miranda. Firma el ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén. Sanciona el excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá. Seguidamente daremos lectura al decreto de nombramiento del señor Javier Caravallo. En la ciudad de Panamá, a los dos días del mes de enero de 2020, compareció ante el despacho del excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá, presidente de la República de Panamá, el señor Javier Enrique Caravallo Salazar, con el fin de tomar posesión del cargo como suplente del procurador general de la nación. Invitamos al señor Caravallo Salazar a que nos acompañe. Ahora procederemos a la sanción presidencial. Firma el posesionado, Javier Enrique Caravallo Salazar. Firma el ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén. Sanciona el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Y para finalizar, daremos lectura al decreto de nombramiento de la señora Mónica Castillo. En la ciudad de Panamá, a los dos días del mes de enero de 2020, compareció ante el despacho del excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá, la señora Mónica Ivette Castillo Arjona, con el fin de tomar posesión del cargo como suplente del procurador de la administración. Invitamos a la señora Castillo Arjona, que nos acompañe. Ahora procederemos a la sanción presidencial. Firma la posesionada, Mónica Ivette Castillo Arjona. Firma el ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén. Sanciona el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. De esa manera agradecemos a todos los presentes su asistencia a la toma de posesión de magistrados principales y suplentes, además del procurador de la nación y los procuradores suplentes. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.